Mi nombre es Franco Grigio, soy violinista, nací en Buenos Aires y mis maestros en el país fueron Luis Rogero, Rafael Gintoli y Nujik Petrosian. Hoy en día hace ya tres años estoy cursando mis estudios en Alemania. Creo que conocí a Rubén de la mejor manera en la que se lo podía conocer, porque fue una coincidencia, yo estaba probando instrumentos en el taller de Juan Espeche en Buenos Aires y yo escucho que alguien entra a la habitación de al lado y Juan viene y me dice que había alguien que me quería decir algo después de un rato que había estado ahí probando instrumentos y me acuerdo de entrar a la habitación y estaba Rubén sentado y me dice unas palabras de elogio que siempre claramente me voy a acordar, yo le agradezco mucho, pero lo increíble era que yo no lo conocía al maestro, yo no conocía quién era Rubén González. Y Juan me dice, ¿cómo que no lo conoces? No, la verdad que no, yo en ese momento era joven, tenía 18 años y hacía relativamente poco que había empezado a tocar el violín. Y me acuerdo que Juan me dice, bueno, cuando vayas a tu casa busca a Rubén González. Y fue así, fue a mi casa y no podía creer. Y al otro día exactamente lo llamo a Juan Espeche y le digo, por favor ponerme en contacto con el maestro. Así que lo llamo a Rubén y Rubén muy cálidamente me invitó a tomar un café. Tomamos un café juntos para charlar. Y creo que fue ese uno de los días que más me sentí motivado. Yo en ese momento tomaba clases con Luis Rogero y así exactamente me acuerdo de haberse lo descripto. Me acuerdo de charlamos un rato largo con esa vuelta con el maestro y bueno, él me contó muchas historias personales. Una en particular que me acuerdo mucho fue, él la había tocado de solista en el festival de Aspen y unos días después se encuentra con Pinka Zuckerman que no solo le dice que escuchó su concierto por la radio sino que además le dice que a él le hubiera gustado tocar como él tocó, como Rubén mismo tocó. Creo que no solo me acuerdo la cara de felicidad de Rubén al contarme la anécdota sino que además bueno, la humildad con la que él me dijo y el orgullo también. Es una de las grandes historias que siempre me voy a acordar dado que bueno, también Pinka Zuckerman fue uno de los grandes ídolos míos. y después luego pasó lo mismo con Rubén. Yo me acuerdo, me quedaron muchas frases de esa primera juntada que hicimos. Luego él también me escuchó y pudimos hablar ya más violinísticamente. Tuve la verdad que el placer de haberlo conocido primero como persona. Y me quedó muy grabada una frase que él me dijo una vez, que me dijo cumplí todo lo que quise siempre. Haciendo referencia a la música de cámara. Él quiso hacer música de cámara, quiso hacer música solista, quiso tocar en orquesta, quiso también hacer composición. Y creo que no solo en este aspecto sino en muchos también me sentí muy representado. Creo que fue una frase que fue muy personal para mí. Además de la forma humilde en la que hablamos y la sencillez y la calidez y la tranquilidad sobre todo de él. Eso fue algo que me marcó mucho. Bueno, tiempo después de tener el placer de que Rubén me escuche y demás, creo que después de ese tiempo se generó así una especie de fanatismo como mía con Rubén. La verdad es que sinceramente hoy en día cursando mis estudios en el exterior donde, bueno, como argentino, creo que como para cualquier argentino no es nada fácil y recuerdo muchas de las palabras de experiencia y la humildad de las charlas que tuve con él. Muchas cosas que hasta en ese momento pensé que entendía. Hoy en día me di cuenta de que quizás no las entendía tanto y me terminaron 100 lecciones para el día hasta de hoy. Y más allá de las charlas y lecciones con Rubén, creo que una de las más grandes fuentes de motivación mías fueron encontrar tiempo después de las charlas una grabación de la Pampiana de Ginastera para violín y piano grabada por el maestro. Creo que no me es fácil describir lo que me pasa al escuchar la pieza, pero creo que si tuviera que describirlo sería que tengo la sensación de que la pieza no podría ser tocada de otra forma después de escucharlo por él. Creo que él tenía la particularidad no sólo en la música sino también en su forma de ser personal en la que pareciese que uno no se podría imaginar a un genio de una manera mejor y lo mismo era con su música. Creo que tanto en lo personal al haberlo conocido como en su interpretación pareciera no haber otra manera en la que un genio podría interpretar una pieza. Creo que si hay algo que me gustaría sería agradecerle al maestro, decirle simplemente gracias por su música, su motivación y bueno, gracias por mostrarme cómo tiene que ser un grande. Realmente desde la humildad, desde la sencillez de nuestras charlas, siempre lo voy a recordar.